Voy a contarte, secreto, quién soy yo así en vosotá mi rastro inglés En qué taller trabajarás, en qué mirar, cómo te llamas, dónde vives, cari número Para que recibas mis cartas, para que te diga quién soy yo y dónde vivo Vienes conmendo la brisa, con los soles de primavera Para plantar la bandera, con la luz de tu sonrisa Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el sol Me arraste y me acompaña cuando canto mi canción Me gusta tomar mi copas, agua al 20 es lo mejor También la tequila branca, con la suzada sabor Cantaré hasta la vista, cantaré como Pablo Neruda Cantaré hasta la vista, cantaré como Pablo Neruda Cantaré hasta la vista, cantaré como Pablo Neruda Cantaré hasta la vista Cantaré como Pablo Neruda Cantaré hasta la vista Cantaré como Pablo Neruda Cantaré hasta la vista Cantaré como Pablo Neruda